Hola, ¿qué tal estáis? Espero que bien. Os voy a grabar el equipalentamiento, la secuencia así sencillita para empezar a bailar, para empezar a bailar así, sin más, ¿de acuerdo? Y luego seguiremos una secuencia muy pequeñita de lo que hicimos el otro día, ¿sí? Repasaré la secuencia y la continúo un poquito más, ¿de acuerdo? Venga, vamos a hacer una pequeña rotación de hombros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Fede adelante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Delante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, brazos arriba, estira, agarra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale, vamos a tirar, vamos a bajar calentita, nos afecta junto a los pies, quedamos en el suelo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Un subido. Muy bien, hacemos lo mismo con piezas abiertas, subimos brazos y gol y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, subimos. Y nos vamos a la derecha, y nos vamos a la derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, subimos. Vamos a hacer una cancioncita para calentar bien. Vamos a la derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, subimos. Vamos a la derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, subimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, subimos. Bien, subimos. Bien, subimos. Bien, subimos. Bien, subimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10. Muy bien, subimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10. Muy bien, subimos. 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10. Muy bien, subimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Muy bien, subimos. 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10. Muy bien, subimos. Por detrás, por detrás. Ven y nada. Otra vez. Detrás, detrás. Otra vez. Detrás, detrás. Fíjate que. Cruzo, abro. Cruzo, abro. La clima se termina hasta que empieza. Cinco, seis, siete. Cruzo, abro. Cruzo, abro. Lo juntamos. Uno, dos, tres, cuatro. Cruzo, abro. Cruzo, un poquito más rápido. Dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Bien, tienes tres. Venga, pues al lado. Cinco, seis, siete, ocho. Muy bien. Tres, dos. Y nada más, que ahora tenés. Adelante, esto repaso, ¿eh? Ahora caminábamos. Uno, dos, tres, cuatro. Se pide así. Tap, 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 tap. Eso es. Cinco, seis, siete. Y uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete. Y uno, dos, tres, cuatro. Paso, brazo. Lanzo, punto, bajo. Eso, bien. Un segundito. Cinco, seis. Siete, esto hacía así. Uno y dos, tres y cuatro. Detrás, ábrelo. Detrás, ábrelo. Piso, piso. Ja, ja. Lanzo, pongo, abre, subo. Cinco, seis, siete. Y uno, dos. Tres y cuatro. Cinco, seis. Siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis. Siete y ocho. ¿Sí? Y ahora sería. Hacíamos un saltito. Uno, levantando la pierna. Otro saltito. Dos. Y un salto doble. Tres, cuatro. Cinco, seis, siete. Y a lado. Lanzo. Ja, ja. De aquí, caminamos. Uno, dos, tres. Y arriba. ¿Sí? Y ahora repasamos. Y uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis. Siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis. Siete, ocho. Salto. Uno, dos, tres, cuatro. Giro. Cinco, seis. Siete, ocho. Vamos a continuar desde aquí. Lo voy a dar la vuelta. Eso es. Y voy a hacer. Uno, dos, tres, cuatro. Mirad que hacen los pies. Piso, piso. Punto, punto. ¿Sí? Tap, tap. Tiqui, tap, tiqui, tap. Cinco, seis, siete. Y piso, piso. Cris, cross, cris, cross. ¿Sí? Cinco, seis, siete. Y pisa, pisa. Salta, salta. Brazo. Piso, piso. Ja, ja. Bien. Una más. Piso, piso. Ija, ja. Si podemos, mantendremos el brazo arriba también. Bien. ¿Sí? Eso era de espaldas, ¿verdad? Estamos aquí. Y hacemos. Piso, piso. Ija, ja. Y ahora aquí vamos a dar la vuelta. Vamos a caminar. Cinco, seis. Siete y ocho. Vamos a hacer. Cinco, seis. Siete y ocho. Esto, pero girando. Hemos hecho de lado a lado. Salto. Salto. Cinco, pero girar. Seis. Y al menos de frente. Siete y ocho. Me pongo de pie. ¿Sí? Brazos. Simplemente. Siete y ocho. Me cruza aquí de brazos. Cinco, seis. Siete y ocho. Uno y dos. Tres y cuatro. Cinco, seis. Siete y ocho. Piso, piso. Ja, ja. Cinco, seis. Siete y ocho. Uno, dos, tres. Cuatro. Cinco, seis. Siete y ocho. Y uno, dos y tres. Y cuatro. Cinco, seis. Siete y ocho. Vamos. Vale, vamos a un parlo con la música. Ahí colamos, que lo hacíamos poner estribillo. ¿Bien? Cinco, seis. Repásalo. Ja, 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 ja. ¿Sí? Sí, empiecen. Repásalo nueve. Pisa, pisa. Pisa, pisa. Ja, ja, ja. ¿Vale? Con música. ¿Puedes hacer tu principio? Cinco, seis. Cinco, seis. Siete y diez. Uno, dos, tres y cuatro. Cinco, seis, siete. Y ja, ja. Da, da, da. Cinco, seis, siete y cinco. Un, dos, tres. Cuatro, cinco, seis. Se life. Un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis. Se life. Un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, seis. Se life. Un, dos. dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, bien, manos, ponemos las dos manos, bajamos, uno y dos, cinco, seis, siete, uno y dos, cuando pongo las manos, ya bajo la derecha, y abro mi pierna derecha, uno y dos, sí, presiono la otra rodilla, uno y dos, muy bien, cinco, seis, siete, pan, 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 bien, cinco, seis, siete, uno y dos, vale, de aquí, voy a bajar, subir, pisar, estamos en esta posición, vamos desde antes, uno y dos, voy a bajar, voy a tocar el hombro, voy a bajar, piso con la pierna izquierda, voy a subir, me toco el hombro, piso con la pierna derecha, y junto, pies, cinco, seis, siete, y, na, 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 ya, otra vez, cinco, seis, siete, y, ta, 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 ya, cinco, seis, siete, y, mano y abajo, abajo, arriba, y junto, un poquito más rápido, desde aquí, cinco, seis, siete, fácil, na, 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 este es un poquito más rápido, pero ponéis, ¿sí? Venga, última vez, cinco, seis, siete, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, bien, vamos a salir, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, sigo 5, 6, 7, 8, piso con la derecha, doble, bounce, es un rebote, piso con la izquierda, doble, bounce y los brazos se separan un poquito del cuerpo, 5, 6, 7, se va, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, desde aquí, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pam, para pam, pam, para pam, 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 5, 6, 7, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bien, sí, muy bien, bueno, sigo, muy fácil, le voy a ir al lado, al lado, al lado, y hago doble, voy al lado, y hago doble paso, esto es muy fácil, 5, 6, 7, y, ja, 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 tiqui, 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 ja, 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 tiqui, 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 bien, sí, sí, vamos, desde aquí, 5, 6, 7, y, 1, y 2, y 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, y 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y, 4, 5, 6, 7, 8, y de aquí, ja, 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 tiqui, 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 lo único que tenemos que hacer es cambiar el perfil, ¿sí?, la dirección en la que estábamos, estamos en diagonal, y vamos a la dos diagonal, ¿bien?, sí, sencillito, desde aquí, 5, no hace falta es esta mano, que yo antes la he dejado, 5, 6, 7, y, 1, 2, y 3, y 4, 5, 6, 7, y, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sigo, 1, y 2, 3, y 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y vamos a terminar, ¿sí?, piso delante, perdón, que no me veis, pongo más para atrás, piso delante, junto, piso detrás, ¿sí?, voy a poner de frente, piso delante, junto, piso detrás, y, delante, junto, detrás, tap, 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 y, 1, 2, 3, 4, vengo, lavo de lado, 1, 2, 3, 4, y piso, 5, 6, 5, 6, 7, round, back, ja, ja, ¿sí?, deslizo, 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 5, 6, 7, delante, detrás, 5, 6, bien, Bien, y vamos a hacer una patada con un cambio, se llamaría kick ball change, patada, cambio, kick ball change, 5, 6, 7, 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 kick ball change. Bien, uno de más, kick ball change, 5, 6, 7, kick ball change, muy bien, juntamos, es aquí, Atrás, atrás, y una vez, delante, detrás, 5, 6, 7 y 8, ¿sí? Vale, un detalle, 7 y 8, mano aquí, ¿sí? Y la otra manita, ahí, como si lleváramos un gorro, ¿sí? ¿Por qué pongo esta? Si pongo esta, mira por la cara, ¿vale? Así os se ve la cara, esos niños y niñas tan guapos. Desde aquí, Mercedes, 5, 6, 7 y ja, ja, tu, 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 piso, 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 pin, 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 pin. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, set, wuit, na, na, na. Abajo, arriba, junto Tiki, 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 tiki Diagonales Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, set, y Tenante, detrás Cinco, seis Kick, ball, change ¿Sí? Esta mano Me la pongo cada vez en un sitio diferente ¿Verdad? Mira, otra cosa Postura libre Kick, ball, change Kick, ball, change Kick, ball, change Lo que tú quieras Con las manos, ¿sí? Como tampoco os voy a ver Pero buscad la posición Si os grabáis Y me lo enviáis Lo veo Posición de manos libre Que sea en plan Chulita ¿Vale? Desde principio Principio de todo Cinco, seis, siete Y Un, y dos Tres, y cuatro Cinco, seis Siguiente, ocho Un, y dos Tres, y cuatro Cinco, seis Abajo, arriba Vamos bien Salta Un, y dos Tres, y cuatro Cinco, seis Siete, ocho Un, dos Y tres Y cuatro Cinco, seis Siete, y ocho ¡Nan, nan, 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 nan! ¡Iro, liro, liro, riro, ra! ¡Chiro, liro, riro, ra! ¡Delante! ¡Detrás! ¡Giro, giro! ¡Ki! bien, si? Venga con música, si son unos variantes, a ver, tenes un moquillo. Suelta, ven, saltamos, eso es, abajo, arriba, salta, salta, gírate, cinco, seis, siete, y, cinco, seis, siete, dos, regulares, regate, cinco, seis, siete, y, sí, 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 muy bien, hasta aquí estamos, no está mal, repetimos, repetimos, y repetimos, y repetimos, y repetimos muchas veces, sí, 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 ahí lo vienzas, vamos, vamos, muévete, muévete, eso es, que nos vamos, prepárate, fuerte, seis, siete, y, camina, abajo, arriba, salta, salta, cinco, seis, siete, y, cinco, seis, siete, y, eso es, eso es, don, 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 delante, detrás, gira, patava, seis, siete, y, camina, Abajo, arriba Salta, salta 5, 6, 7 5, 6, 7 5, 6, 7 5, 6, 7 Eso es Régona Régona Delante y detrás Tira Atrava 7, 6 Camina Abajo, arriba Salta, salta 5, 6, 7 5, 6, 7 Eso es Régona 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 Bueno Vale, perfecto Pues se trata de que vayáis repitiéndolo Y que os vayáis grabando Si, veáis mini vídeos y nos los enviéis Si, me lo enviáis a mí, por el whatsapp si queréis O por el electrónico, como queráis Por el whatsapp es más fácil porque hay que lo grabáis desde el teléfono Si, os da mi papá o la mamá o quien esté Y me lo enviáis a ver qué tal y cómo va Si, perfecto Pues vamos a hacer unos estiramientos Y nos vemos el próximo día Muchísimas gracias Vale guapos Vamos a estirar, eh Nos vayáis Y vamos a estirar Uy, qué susto Ubrimos Piernas grandes Ché Presiono Y al aire Bien, presiono otra pierna Y al aire Quienzo Presionamos el aire Y apuntamos abajo Tira Tira Y al aire Amán Cambia Y al aire En otro lado No se veis Tira Muy bien, ¿vale? Vamos a cerrar piernas, me pongo de lado, como veáis, manos en el suelo, empujo, uno, vamos, dos, tú puedes, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y me quedo bien, aguanta, tres, dos, uno, bien, ahí arriba, muy bien, vale, vamos a sentarnos, tiramos las piernas, sus brazos, dos, uno, dos, ahí, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y me quedo. Vale, arriba, dos, vamos, vamos a hacer cuatro abdominales, venga, arriba, subo, uno, dos, tres, vamos, cuatro, cinco, seis, siete, vamos, valientes, ocho, venga, hasta adelante, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, y veinte, estira, el que pueda, me hace más, ¿de acuerdo? Arriba, señoritas, y muchas gracias, espero el vídeo de vuelta, bye, bye, nos vemos prontito, ¿vale? Cuidarse, cuidar a las mamás y a los papás. Gracias. 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 Gracias.